Este pequeño ruiseñor encandiló a todo un país con su voz de oro. ¿Os acordáis? El pequeño ruiseñor. Pues hoy en día ya no es un pequeño, es un gran hombre y todo un personaje. Y la trampa que le ha puesto la vida y la fama. Es un superviviente del mundo. Con todos ustedes, Joselito. Yo soy Joselito, el del amor de oro. Y de cuerpo a cuerpo voy dejando mi mujer. Y el del amor de la vida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. El público te sigue queriendo, ¿eh? Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, preciosa. Gracias porque es precioso que me hayáis invitado a mi tierra. Buenas noches, Andalucía. Buenas noches, Sevilla. Pues, Sevilla, sinceramente, viendo el presumimiento que ha tenido el público, por muchos años que pasan, la gente no te olvida, ¿eh? Marcaste una época. Claro que aquel niño, el pequeño ruiseñor, marcó una época, Paz. Pero, bueno, yo sigo en el fondo no arrepintiéndome de nada. Yo sigo en el fondo amando a aquel niño. Intento, en lo que está en mi medida, no desprestigiar a aquel niño. A veces la vida no nos da las oportunidades de voluntad que queremos. Pero, bueno, yo os aseguro de verdad que yo respeto enormemente aquel pequeño ruiseñor a Joselito. Y gracias a todos vosotros, pues, todavía, y a pesar de los pesares, me sigo presentando el nombre de aquel niño, aquel ruiseñor, aquel Joselito. ¿Era que mi infancia fue feliz? Joselito, la infancia, cuando tú eras chico, ¿era feliz? ¿Tuviste una infancia feliz? Mi infancia fue feliz, depende cómo. Es que un niño, un niño que desde los 3 o 4 años está cantando para ganarse la vida un poco más que mi padre ganaba acabando olivos de sol a sol, y que luego tiene la suerte de que el mundo lo reciba el mundo entero, y haga películas, y esté en los mejores teatros del mundo. Es complicado, es muy difícil que feliz, feliz pueda ser un niño. ¿Y si no tuviste infancia? Una infancia normal. Claro, yo tuve otros privilegios, como sacar a mi familia adelante, sacarme yo mismo adelante, pero bueno, es indudable, en paz que tú sabes que eso contrae muchos sacrificios. Que tú no puedes vivir como un niño, entonces realmente mi vida como niño es imposible que sea una vida totalmente feliz. Tuve unos privilegios y tuve pros y tuve contras, y el contra ese es que un niño, viviendo eso durante tantos años, cuando uno deja de ser niño y es mayor, ya se le ha escapado ser niño. Por eso en algunas entrevistas periodistas, cuando me han preguntado, así un poco de coña, cuando me han preguntado, cuando tú seas grande, le podría haber dicho, no me voy a hacer grande en la vida, no seas cabrón, pero bueno, no. Lo que les digo, lo que les digo, cuando seas grande, me gustaría ser niño, que es lo que no he podido ser. Y ahora eres más niño, estás en una época dulce de tu vida. En mi espíritu soy más niño ahora, por lo menos es que como lucho tanto por encontrar al niño, soy más niño ahora, sí, y de hecho soy más feliz. Más feliz porque mi vida ahora de adulto, pues claro, también tengo ahora otros privilegios que eso no lo he podido tener siempre, como es ahora el apoyo constante de Marifé, mi mujer. Mi mujer. Y ahora, pues sí, realmente ahora es cuando estoy disfrutando un poquito más de la vida. ¿Sigues cantando tus canciones cuando estás en casa? Eh, alguna vez que hago actuaciones, todavía canto. Ah, sigues actuando, vale. Y hago algunas actuaciones y aparte de que, pues claro, que tengo que cantar campanera, los doce cascabeles, y cositas más importantes, que no son las canciones. Ay, por favor. No son las canciones difíciles, ni campanera, ni doce cascabeles. Pero ya me encantaría volver a escuchar doce cam... No, no, yo no he venido aquí para cantar. No, pero yo te la canto si tú quieres, yo te ayudo a cantarla. Pues te la atropeo. Lo que pasa es que es como, yo es que me recuerdo de... Bueno... Para mí era como oscelito, era un mi estrella, era mi ídolo. Bueno, como recuerdo, mira, para venir a cantar, Paz. No, pero una pincelada. A un programa, uno tiene que calentar la voz y más... Pero estoy segura que el público aquí también la canta y hacemos una... Y más ansiedad. Sí, sí, sí. Doce cascabeles tienen... Que canto, yo canto más agudo. Mil campanillas llevan sonando... ¿Cuál está? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es como que cuando te cogen así que no te lo esperas, ¿no? Esto es un atraco. No, pero yo creo que te hemos demostrado que todo el mundo lo sabíamos. Eso tiene que ser bonito. Claro que es bonito. ¿Qué te tiene que decir? Esto, pues es eso, ayudarme un poco a ser niño, a hacerme feliz. Muchísimas gracias a todos. ¿El paso tuyo por las drogas? ¿Has conseguido salir de ese... De las drogas ya he dicho en muchos programas que no. Yo he hecho programas de televisión en que me he dirigido a la juventud ante la cámara y le he dicho que sí, que se podía salir. Que les doy mi palabra, que sé que es duro, ¿eh? Que no es fácil. La gente se cree que esto es fácil, que con un poquito de voluntad se puede salir. Pero no, no es fácil. Pero que les digo, y se lo he dicho en este programa muchas veces, que sí que se puede salir. Que sí. Que es muy difícil, que hay que tener mucha fuerza de voluntad. Y que la fuerza de voluntad es lo que hace que uno salga de eso cuando está perdido. Más que las clínicas es la fuerza de voluntad. Las clínicas pueden ayudar. Pero la fuerza de voluntad es lo más importante si uno quiere salir. Sí, se puede. La familia, ¿qué sienten tanto a la familia? Las familias... Las familias es lo más importante. Sí, sí. Y volvemos otra vez a Marifé. A Enutiel, donde yo me fui desde Andalucía, que es donde me surgieron los primeros compromisos artísticos. Pues yo, cuando ya empecé a hacer cine, volví al pueblo. Y ella tenía un piano y era donde venían los maestros, desde Algueró, de bueno, todos los profesores que hacían las canciones y que yo tenía que cantar en las películas. Pues para que yo estuviera un poquito más en Utier, venían allí a ensayarlas. Y Marifé era la única que tenía piano en su casa. En aquel tiempo era una señorita en todos los conceptos. Sigue siéndolo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero claro, ella tenía piano en su casa y íbamos allí a ensayarlas. Ahí nos conocimos. Pero por tu vida pasan muchas mujeres importantes y guapísimas. Eso dice. No, crea, yo creo que esto, yo creo que exageran. Periodistas, amigos míos periodistas, lo han dicho siempre. Y es verdad que, pues a lo largo de eso, desde que uno es niño, pues sí pasan mujeres por tu vida. Pero que no tanto como dicen, ¿eh? Que yo no soy tampoco un Don Juan, ni soy un conquistado. Siempre tuviste claro que era Marifé a quien tú amabas. Que siempre tuviste claro que era Marifé a quien tú amabas. Bueno, hombre, yo era mi novia. Bueno, yo tenía 10 años. Bueno, mi novia. ¿Tu rollita? Mi novia. Luego a los 18 años se puso a ejercer como profesora en matemáticas. Tuvimos un plomilla porque venían algunas chicas al pueblo. Eso no estaba considerado bien entonces. Y tuvimos un disgustillo y tal, pero luego volví, claro, luego volví con ellos. Como todas las parejas que no había tenido sus crisis. Hasta la fecha, sí. Pero también has conocido grandes hombres, bueno, o personalidades como... Maravilla de personalidades. He conocido personalmente a Chaplin. He conocido... Bueno, a Fidel Castro lo conocí. Realmente al que conocí mejor fue al Che Guevara. Maravilla, ¿no? ¿Cómo era el Che Guevara? Es el que me sacó de Cuba. Y he conocido pues a Juan XXIII, el Papa Bueno. ¿Y qué te pasó en Cuba para que el Che te sacara? Digo personalmente a Sinatra, a Spencer III, sí. ¿Y qué te pasó en Cuba para que te sacara el Che? Pues que no me pasó nada. Me pilló allí la Revolución Cubana. Cuando tomaron La Habana, a mí me pilló en un sitio que ellos tomaron como cuartel general. Y empezaron a echar a las monjas, a los curas, a la gente española de allí. Y yo me quedé allí atrapado. Entonces, como yo no quería cantar para Fidel Castro en la CMQ, pues yo todos los días hacía la CMQ y el Teatro Nacional. ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? Ahí pues 13 años, 13 o 14 años. O sea, este miedo supongo con 13 años ahí. Lo que pasa es que el Che pues enteró y me aseguró que él me sacaría de allí, que no tenía que cantar ni tener que preocuparme, ni para Fidel ni para nadie. Y efectivamente después de un mes y pico, que ya había salido todo el mundo de eso, me agarró, me agarró con una escolta y me llevó al aeropuerto, me metió en un avión y me mandó a Miami. Es la última vez que vi al Che. Madre mía, impresionante. Eres un superviviente de verdad. ¿Por qué te echaron de la isla? Yo te veía. Y yo decía, hoy vamos, y yo te veía y comía las piedras. Y yo decía, este hombre, ¿qué está comiendo? Yo decía, pero ¿esto cómo es? Es verdad. ¿Qué comía? ¿Qué comía? Es verdad que me lo comía todo allí, ¿eh? Voy a hacer una confesión. Uy, que te está acusando Marifé, ¿eh? Los últimos tres cactus que me comí un superviviente en Cayo Cochino, en Honduras, me enteré que a Telecinco le costó 2.500 dólares. Ya no me dejaron comer más cactus. Me lo comía todo el año. ¿Por murta? ¿Por murta al medio ambiente o cómo? Sí, 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 porque claro, es una reserva y me empecé a comer algunos. Y llegó un momento que me dijeron, ya no se puede comer más cactus. Los cactus son sagrados. Madre mía. Bueno, supongo que... Sí, soy un superviviente, Paz. Ya, yo lo sé, que lo eres. Yo lo sé y creo que el público también lo sabe y en casa también. Y yo creo que parte de esa supervivencia, ese esfuerzo, hay un pilar tuyo que es Marifé. Por favor, que entre Marifé. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esa dulceza. Hola, Marifé, ¿está la dueña? Muchas gracias. César. Marifé, ¿está vemos los dos? Claro que sí. Todavía no me ha quedado claro, ¿cuántos años lleváis juntos? Sé que desde los 10 años, pero ¿cuántos? Pues eso, toda la vida. Toda la vida. Con alguna separación, ¿eh? Ha habido algún... ¿Habéis tenido dos hijos? Nosotros no. Nosotros no. ¿El no tener hijos une más a la pareja? No, es que José tiene dos hijos porque entre estas... Claro. Vale, vale. Y son un encanto que los quiero yo muchísimo también. Y no sé, ¿no han venido? Así simplemente... Entonces, espérate que me aclare. Tú te casaste, tuviste dos hijos, siempre estuviste enamorada de ella. En ese lapso... En ese lapso. Me casé con una mujer maravillosa. Con una mujer que era un encanto. Con los distoches vais muy bien, vais de excursiones, de viajes, todo junto. Sí, sí, y con mí es mujer también y todo. ¿Se puede llevar buen rollo, entonces, después de la separación? Sí, claro, sí. Nos vemos. ¿Por qué no? ¿Y no será porque las dos mujeres te han querido mucho? Eso es la verdad. Además, es que yo no sé cómo un superviviente, un aventurero como yo he podido tener tanta suerte de encontrar una y encontrar dos. ¿Porque no haya tres? Espérate, déjalo ahí. Marifé, ¿tú qué miras de...? ¿Qué es lo que te apasiona de Joselito? Pues su gran humanidad. Es muy grande. Evidentemente... Sí, sí, sí. Eres muy grande. Muchas gracias, Marifé. Muchas gracias, Joselito. Sigues ahí y no desaparezca. Oye, una cosa, una cosa, que quiero no irme de... Que estoy en Andalucía, en mi tierra. Yo quiero no despedirme, permítemelo. Sí, sí, por favor. En dar un abrazo a todo Briego de Córdoba, donde tengo mi estatua en bronce y en vida. Y a Veas de Segura, mi pueblo. Veas de Segura de Jaén, que soy hijo predilecto. Y tengo la medalla de oro y estoy muy contento por todo eso. Muchas gracias. No sé, tengo el bloque de tener una onda muy universal. Muchas gracias a vosotros. De verdad. Muchas gracias, Joselito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.